Exclusivo Pikachu DJ Mi vida ¿Quién llegó? ¡Angela! No me voy a comprender y me cuesta creer Que tú mi amiga tú ibas a enloquecer Sabías que lo amaba, que él era mi locura Que él era mío, 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 solo mío Trampa, tú me hiciste trampa Y yo creía que eras tú mi amiga del alma Quemé mis manos por ti y ahora me toca sufrir Sin darme cuenta caí en tu maldita trampa Amiga traidora, tú no ríes, tú no lloras Desde atrás de ella mi alma eres fría Silenciosa, calculadora Amiga traidora, no hace falta que tú ahora Quieres explicarlo y no explícame este amor Ya está hecho el daño Amiga traidora Sinceramente yo quiero morirme ahora Sabiendo de que tú, mi amiga la traidora Se queda con los besos de labios que eran míos Tan míos, 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 solo míos Trampa Tú me hiciste trampa Yo creía que eras tú mi amiga del alma Quemé mis manos por ti y ahora me toca sufrir Sin darme cuenta caí en tu maldita trampa Amiga traidora, tú no ríes, tú no lloras Desde atrás de ella mi alma eres fría Silenciosa, calculadora Amiga traidora, no hace falta que tú ahora Quieres explicarlo y no explícame este amor Ya está hecho el daño Amiga traidora Amiga traidora Exclusivo Pikachu DJ Mi vida ¡Gracias!